¡Suscríbete al canal! Y por lo que he visto son preguntas muy fáciles O sea, no es que sean preguntas difíciles O sea, la gracia de este juego es hacerlo lo más rápido posible o algo así, ¿vale? No lo sé Pero a mí las preguntas que me han puesto son extremadamente fáciles Seguramente creo que hay como niveles y demás y por eso son tan fáciles Aún así voy a coger mi móvil antiguo, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vale, como veis en mi móvil antiguo Bueno, como veis no, porque no estáis viendo una mierda Ahí mejor Voy a poner un cronómetro, ¿vale? Y lo voy a... Justamente cuando empiece el juego le voy a dar, ¿vale? Y lo voy a poner aquí al lado de mi mesa Así que nada, vamos a pulsar, como veis, a hacer clic comentar Y como veis hay muchas cosas Hay más juegos y demás dentro de esta aplicación Así que si os gusta este vídeo podéis darle un like Y suscribiros y comentar si queréis otro vídeo de esta aplicación, ¿vale? Que no sé, siempre en mi canal he hecho un montón de vídeos De todavía de gameplays y demás Y digo, me he encontrado esta aplicación y digo Hostia, pues vamos a probarlo Y la verdad es que me ha gustado para un vídeo ¿Qué queréis que os diga? Así que nada, vamos a pulsar, no sé qué pulsar antes A ver, bueno, lo voy a... Lo voy a... voy a intentar pulsar aquí Y también en acertijo mental, ¿vale? A ver si me sale Vale, ahí está, ¿vale? Adivina un país ¿Qué he hecho? Empezamos, bien Vale, ahí está Para que veáis que realmente pronto Son muy fáciles Pero no sé qué me ha pasado ahí Me he liado ahí Y acabo de quedar como un tonto Y espérate que me acabo de acordar Que está el color de los huesos Que la... Estar con el color de los huesos Que la... Que palabra es un elemento Que leyes al revés de es un animal Que me quería que había que... No Una hora después Bueno, ve Me he equivocado, ¿vale? Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Usa bombilla Usa bombilla para revelar tres letras Hostia Vale Muy fácil, muy fácil Vale Eh, como veis Tenemos que llegar a diez No sé para qué Y el económico no para de avanzar Así que venga ¿Cuál es el servicio que veo Que veo con los pies? Arbol A veces como que aquí hubo mal Porque lo escribo muy rápido Y tengo que esperar Porque como que las letras cargan Y a veces Se me adelanta una letra Por eso Porque doy tan rápido A dónde me he ido Adivinan país ¿Lo veis? Es que le doy tan rápido Que como que se me adelanta una letra Vale Yo que quería hacer eso con velocidad Pero es que gente Es que tengo que hacerlo Darle despacito Porque si no la letra no me la coge Buscas palabras de bonus Cuando te parezca difícil La letra Blah, blah, blah ¿Qué pasa? ¿Por qué desapareció una? ¿Quién? ¿Qué es eso? Que anda todo el día Y nunca sale de su sitio ¿Eh? Espera, espera Que aquí me ha salido como un regalo Palabra de bonus Ajero Reclama el bonus La casa esté llena A ver Ahí Perfecto Pues nada 10 de 10 A ver Sí Vale Vale, vale, vale Ya lo estoy entendiendo ¿Vale? Usa para poder Para quitar Las letras innecesarias ¿Vale? Ahora, entonces Ayer me compré Un reloj que marca Obviamente Esto Como veis Hay un montón de cosas Que tener en cuenta Por cierto Se me ha olvidado ¿Vale? Apagar Que no lo estáis viendo Apagar el cronómetro Ahí está Cuando me pasé Los 10 niveles De hecho Lo acabo de parar Ahora mismo Que me ha salido Un anuncio ¿Vale? Por eso he cortado Y de paso También he parado Ya esto Bueno, se ha adelantado Un poquito Porque No me esperaba Que después de los 10 niveles Volviera a entrar A otro nivel Y eso es lo que ha pasado ¿Vale? Pero bueno Pues nada Ya sin prisas Vamos a seguir ¿Vale? Nivel 13 Vale 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 Ahora que no tenemos prisas Os voy a explicar Algunas cosas Que de habilidades Por así decirlo Del juego ¿Vale? Como veis ahí arriba Sale nivel Nuestro nivel Que ahora mismo Nivel 13 Lo que acabo de decir antes Y allí a la derecha A mi derecha También tengo 360 monedas ¿Para qué sirven estas monedas? Pues bueno Lo estáis viendo allí abajo Y es que Con la lupa Se puede ver Bueno No me acuerdo Que hacía ella Bueno Creo que revelaba Una letra O algo así ¿Vale? Sí Creo que era eso O sea No me acuerdo Cuantas letras Revelaba Pero revela letras ¿Vale? La papelera Quita las letras Inútiles ¿Vale? Es decir Como veis Antes no ¿Vale? Antes no Pero ahora Creo que Ha sido desde Nivel 10 Creo Te ponen letras De sobre y demás Que pues eso Que sobran ¿Vale? La luz está Ni idea Para qué sirve En verdad Pero bueno Y lo otro Que es pista Que obviamente Es ver un vídeo Gratis Y te da una pista ¿Vale? De momento aquí Vemos un medio Más sol ¿Qué tiene que ver eso? Lo voy a poner despacito Porque ya digo Como que las letras Como que se traban O yo que sé Y se me cuela Una antes De la que yo quería Poner ¿Vale? Así que Esto Que ya lo he pillado ¿Vale? Esto es Medio Medio Ahí está Día Que no se pone Es que de verdad Yo flipo Nivel 14 Que sube Que sube Y no vuelve a bajar Resguardium Leviosa A ver si dejas De ser bobo ya Bobo Que eres bobo Sepa No No hay manera Eres tan bobo hijo Que es que Sigue siendo tonto De verdad O sea Traigo una varita De Harry Potter Vale 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 Es que Te ponen letras Como la B Para confundir Y te quedas pensando Que pintan Estas letras juntas Entonces claro Pues Pues eso ¿Vale? Una hora después ¿Cómo se llamaba El hermano mayor De Pinocho? Eh El hermano mayor De Pinocho Pi Espera Espera Vamos a ir bien Para el hermano mayor De Pi Y Ah claro Imagino que será Pin Uy ¿Por qué he puesto La 1? Me he equivocado No sé ¿Qué ha pasado? Pin Eh No hay N No lo pillo Bueno Claro Mejor Claro Claro El pin O sea El AN Del pin También cuenta Como de 9 ¿No? Vale Hostia Me ha gustado Este también Bastante guapo Este también La verdad Y me ha cambiado De dar un premio Ni lo he visto A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a darle aquí Creo que está aquí 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 está Y como veis Ahí Hostia 2000 Ahí ve Llega yo Ahí ve Llega yo Ahora Así que nada Espero que os haya gustado Este video Si es así Puedes darle Un gran like Y suscribirte A este canal En la descripción De este video Dejo el enlace Hacia mi canal 100% de Zelda ¿Vale? Así que nada Si os gusta este video Y queréis que haga más De este estilo Con esta aplicación Que como veis Podemos hacer un montón De videos Decidme en los comentarios Decidme en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós